Hola a todos. El trabajo a desarrollar durante el curso va a ser intenso aunque seguro que gratificante. Al principio puede ser que os sintáis un poco perdidos debido al método de trabajo, pero en cuanto comprendáis el sentido de cada actividad os resultará mucho más fácil. Además, realizaremos varias videoconferencias y siempre estará disponible a través del correo de la aula virtual para resolver tus dudas. Si recordáis, en la presentación de la asignatura se habla de cuatro actividades. Comencemos por las áreas de la plástica. Se plantean dos trabajos, la actividad del experto y la gran práctica de la plástica. Los pasos a seguir serán los siguientes. Primero, formáis equipos de ocho personas. Cada miembro del equipo elige un área de la plástica. De manera individual se investiga acerca del área elegida. Para empezar, recomiendo ver el videotutorial correspondiente que encontraréis en el aula virtual. A continuación, podéis buscar información acerca de los materiales y soportes a emplear, las características del área en cuestión y, lo más importante, cómo se puede trabajar en el aula. Pasado el periodo de investigación, los expertos de una misma área contrastan la información encontrada para comentar y enriquecer sus investigaciones. La forma de llevar a cabo esta parte es a través de los foros de la asignatura. Abriré un foro para cada una de las áreas y en él me gustaría que plasmaréis los contenidos encontrados. Lo más importante no es repetir lo que otros compañeros dicen, sino complementar, añadir, debatir e incluso refutar ideas, pues es la mejor manera de aprender, sobre todo en educación semipresencial. El paso siguiente será diseñar una actividad en la que se trabaje clara y principalmente el área propia, aunque de manera complementaria es inevitable que se toquen algunas de las otras áreas. Una vez pensada la actividad, me entregaréis la ficha rellena para que pueda corregirla y darle el visto bueno. Así, además de guiaros, os daré consejos para mejorar la práctica. Ya aprobada, deberéis grabaros en vídeo explicando los puntos fuertes de vuestra especialidad y cómo se trabajaría en el aula con alumnos del ciclo escogido, así como realizando la práctica diseñada. En este punto, si tenéis la posibilidad, sería estupendo que pudierais probar la actividad diseñada en un aula. Intentad que sea en vuestro centro de prácticas o en algún sitio conocido. Esta parte no es obligatoria, pero sí enriquecería mucho el resultado de la misma. Hasta aquí la parte individual. Bien, uno de los objetivos de estas dos prácticas es que seáis capaces de transmitir los conocimientos aprendidos de forma individual al resto de vuestros compañeros de equipo. Para aprender sobre el resto de las áreas, compartiremos los vídeos de vuestros compañeros tanto del equipo que habéis formado como de los otros grupos. Este paso se puede hacer a través de un grupo de Facebook, habilitando un canal cerrado de YouTube o de cualquier otra manera que propongáis. Y entonces es cuando damos paso al trabajo grupal propiamente dicho, que consiste en diseñar una actividad en el que se trabajen todas las áreas de la práctica. En esta actividad se puede o no estar relacionada de algún modo con las individuales en cuanto a temática o curso. Cada componente del grupo aportará lo aprendido, así como sus mejores habilidades para dar forma a una gran práctica en la que estén representadas todas las áreas de la plástica. Al igual que en el caso anterior, me entregaréis una ficha donde reflejís el diseño de la misma para que pueda ser mejorada. A partir de aquí, todos los miembros del equipo la realizaréis, pero en este caso no será necesario grabaros en vídeo. Bastará con subir un reportaje fotográfico con el proceso de elaboración y el resultado final. En el aula virtual encontraréis las fichas que debéis entregar en ambos casos, con las explicaciones pertinentes así como ejemplos de las mismas que veremos detalladamente durante las videoconferencias. La siguiente actividad está relacionada con el empleo de la educación artística como materia transversal. Para ello, en grupos de tres alumnos deberéis responder a la pregunta ¿cómo puede aplicar la educación artística en otras asignaturas? Para dar respuesta al problema, deberéis investigar, buscar experiencias, pensar en estrategias o en cualquier otro método que se os ocurra. Pero eso sí, de tal manera que con una sola imagen quede plasmada la respuesta a la pregunta planteada. La imagen puede ser del tipo que queráis, una instantánea, un fotomontaje, una foto de una obra artística... Dad rienda suelta a vuestra imaginación. Esta práctica será objeto de auto-evaluación y de co-evaluación por parte de todos vosotros, puesto que es uno de los puntos fuertes del aprendizaje cooperativo. Os recuerdo que para todas las entregas grupales bastará con que un miembro del equipo suba la tarea a la aula virtual, no tenéis que hacerlo todos. Y eso sí, antes de ello tendréis que haberme comunicado a los equipos. Para terminar con el trabajo obligatorio que es necesario para superar el curso, tendréis que entregar una reflexión individual en la que contéis lo que os ha aportado la asignatura como profesores. No se trata tanto de que me expliquéis los contenidos teóricos vistos o investigados, sino de que valoréis lo que os lleváis como maestros y si será útil en vuestro futuro profesional. El formato de entrega será libre, si bien compatible con el foro de la asignatura, donde deberéis publicar la reflexión realizada. Para terminar, os recuerdo los porcentajes de cada actividad y os animo a participar de la forma más activa posible, pues es la mejor manera de aprender de todos y de todo. ¡Ánimo!